Más noticias del día, el Ayuntamiento de Brunete en Madrid ya tiene experiencia en buscar formas originales de solucionar pequeños problemas cívicos. Lo último ha sido conseguir que los grafiteros limpien su imagen, literalmente. Provincia de Madrid, 10.000 habitantes, conocido mundialmente por su peculiar forma de limpiar sus calles. Hace un año decidió seguir el rastro que dejaban los perros y devolvérselos a sus amos con la advertencia de una posible multa. Así consiguió dueños más concienciados y, sobre todo, una campaña en medios de 40 países y varios premios de publicidad para la agencia. Ahora llega el siguiente reto. Los grafitis. Teníamos que encontrar la manera de dar con esos grafiteros. El gancho, un falso concurso de grafitis para cazar a los autores de estas pintadas. Se buscan grafiteros para el primer monumento a la libertad de expresión de Brunete. Se ofrece el honor de quedar inmortalizado en un lugar especial. Y 300 euretes. Requisito, mostrar fotografías de sus obras. Ocho grafiteros picaron en anzuelos. ¿Seguro que le has hecho tú esto? Sí, sí, sí. Lo mismo me han copiado. Yo soy el cobo original. Me llaman desde los pingüinos. Pero solo cinco consiguieron el premio. Los 300 euros necesarios para pagar la multa sorpresa. Ni de coña. Así han conseguido lo que prometían. Limpiar la imagen de los grafiteros. Por haber pintado donde no debían. Era la mejor forma de saldar su deuda.